Hemos conocido en ese breve vídeo el trabajo que realizan, parte del trabajo que realizan esas unidades de la UFAN, de la Policía Nacional. Pilar, una pregunta que nos puede surgir a todos es porque, por ejemplo, de las 52 mujeres asesinadas en nuestro país en lo que va de año, 40 de ellas no han presentado denuncia. Causas, muchas, entre ellas el miedo y la vergüenza. Cuando una mujer ya decide dar el paso, cuando una mujer se acerca a una casa de la mujer como la que tú presides, ¿por qué no han dado el paso? ¿Qué os cuentan? ¿Por qué no dan ese paso antes? Como decimos, por esos porcentajes, ese miedo, esa vergüenza. Bueno, dar el paso para denunciar es el paso deseable por el que todo el mundo trabaja. Pero también entendemos que los tiempos de cada persona son diferentes y, por lo tanto, hay que respetar esos tiempos. Hay que acompañarlas, no hay que imponerles una decisión. Porque presentar la denuncia no es un paso fácil. No es un paso fácil, primero, porque a quien estás acusando es a una persona a la que quieres o has querido mucho. No es denunciar a una persona de la calle que no conoces, con la que no tienes ningún tipo de apego. Tú sabes que cuando se presenta una denuncia posiblemente vaya a haber una consecuencia. Y, de hecho, muchas veces se presentan denuncias y luego existen gravísimos problemas de conciencia sobre lo estoy perjudicando. Sentirse mal, ¿no? La propia víctima se siente mal. Entonces, ese denunciar, acusar a una persona de tu entorno, a una persona a la que tú quieres, es una primera barrera. Una segunda barrera, por supuesto, lo has dicho antes, es la vergüenza. Es, sobre todo, a determinados grupos de mujeres les puede resultar incluso más complicado reconocer que son víctimas de violencia de género porque a lo mejor están trabajando. Tienes que reconocer, tienes que además hacer un proceso muy doloroso y muy difícil. Denunciar no es fácil, pasar por un juicio no es fácil, pasar por todo lo que tiene que ver después tampoco es sencillo. Entonces, hay veces que no estás preparada para esas cuestiones y hay veces también que hay falta de información. Seguimos trabajando en la información y en la formación, pero a veces lo que necesitamos sobre todo es respetar los tiempos de las mujeres. Me he quedado con una de las frases que decías, esos perfiles, ¿no? Porque a veces se ha hablado de violencia de género y en la cabeza de cada persona se puede crear un perfil de la mujer. ¿No? Mujer prototipo que podría sufrir esa violencia de género, pero estamos hablando de que esto nos podría pasar a cualquier mujer. Da igual nuestra posición económica, da igual nuestra formación académica. A esas mujeres con una posición económica o una formación académica superior, ¿les puede dar todavía más vergüenza porque romperían ese cliché que podríamos tener la sociedad en la cabeza? No hay perfil, no hay un grupo especialmente vulnerable a la violencia de género. La violencia de género está instalada en nuestra sociedad y puede suceder en cualquier estrato social, socioeconómico o cultural. Pero es verdad que hay mujeres y hay hombres en ámbitos sociales más elevados que suelen resolver estas cuestiones de una manera más privada. No suelen acudir tanto a los recursos sociales, a los recursos asistenciales, porque prefieren resolver estas cuestiones sin demasiada publicidad y sentar a conocer estas cuestiones. Cosa que es respetable igualmente, hay que respetar las decisiones que toman cada una de las personas. Cuando una mujer presenta esa denuncia, finalmente en ese sistema que las ayuda en ese camino y acuden a esa casa de la mujer, cuando no tienen otro hogar donde vivir, porque lo dejan todo, dejan a su maltratador allí, ¿cómo es su día a día? ¿Cómo es el empezar de cero? Porque prácticamente entendemos que es empezar de cero cuando tienes que romper con toda tu vida. Bueno, primero decir que a la casa de la mujer procuramos que se vaya ya como última instancia, porque justamente lo que pretendemos es que las personas mantengan su vida en el sitio donde están llevando a cabo su vida cada día, porque ellas no han hecho nada malo, ellas no tienen que ocultarse de nadie, ellas no tienen que esconderse y ni son culpables. Pero es verdad que hay momentos en los que, o bien por protección física, porque hay que hacer un trabajo en este sentido de protección, o bien porque necesita una intervención más intensa, más integral, entonces la casa de la mujer es el espacio apropiado. Una vez que la persona entra a la casa de la mujer, la mujer y sus menores, porque la casa no se cierra al entorno de esta mujer, entran en juego todos los servicios que allí estamos. Obviamente primero hay que hacer un buen diagnóstico, ver con ella cuáles son sus objetivos, ver qué demandas nos está haciendo, y a partir de ahí empezamos a trabajar, tenemos psicólogas, tenemos asesor jurídico, tenemos educadora, tenemos trabajadora social, las psicólogas de menores, etc. Te quería preguntar ahora por un dato que hemos conocido, el teléfono ANAR, es un teléfono que está abierto a los menores, pues en el año 2018 las llamadas de menores que sufrían violencia de género han aumentado un 24%, aumentaron un 24% con respecto a 2017, y algo también llamativo y triste, es que la edad ha disminuido con respecto también al año pasado. ¿Se repiten roles en esas jóvenes que son maltratadas, o es que hay algo en la sociedad que está provocando que la gente joven repita algo que parecía que con educación lo estábamos intentando solventar, pero que evidentemente no lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que pasa? Pero hay toda una variedad de diferentes modos de agredir. Como que te quiten el móvil, por ejemplo, o una agresión verbal, insultos. Exactamente, un control, un cállate, ese tipo de cuestiones las estamos haciendo constantemente y las normalizamos. O incluso desde otro punto de vista, incluso un pretendido halago, que suele ser muy agresivo en ocasiones. Entonces, los jóvenes aprenden lo que nuestra sociedad está haciendo. Eso es lo que se llama socialización, proceso de socialización, y en este caso proceso de socialización diferenciada. Chicas y chicos aprendemos mandatos diferentes y los reproducimos. Pues está claro que viendo estas cifras, la sociedad nos estamos equivocando. Si ese es el mensaje que le estamos dando a nuestros jóvenes, Pilar Bonilla, directora de la Casa de la Mujer en Cáceres, te agradecemos que hayas estado con nosotros en directo. Se nos han quedado muchas preguntas en el tintero, pero bueno, como digo, son muchas cuestiones. Tendremos tiempo de volver a hablarlo. Te agradezco que hayas estado con nosotros en directo. Bueno, yo os agradezco mucho la oportunidad de poder venir aquí, dar a conocer nuestro trabajo y invitar a toda la población a que se sume, porque esto es un trabajo de toda la población. Nosotros somos profesionales especializadas, pero toda la población está ocupada en esta cuestión. Desde Canal de Extremadura es uno de nuestros compromisos y ofrecemos ese tiempo precisamente para dar a conocer el trabajazo que hacéis. Se lo decía ayer a la delegada, que no falten fondos para que podáis seguir haciendo vuestro trabajo. Gracias, Genora Buena.